El Cholo Simeone sabe que ganarle a Carlo Ancelotti en el Santiago Bernabéu va a ser un poco difícil y por eso está en alerta, pero confía de que pueda sacar un buen resultado. Escuchemos. ¿En qué momento llega tu equipo a este partido? ¿En el mejor de la temporada? ¿Está equilibrado? ¿Encaja pocos goles? ¿Está haciendo goles? ¿Está jugando bien? ¿Crees que es el mejor momento del equipo en esta temporada? No sé por qué, no sabemos qué va a pasar más adelante. El equipo va a estar respondiendo muy bien en estos últimos partidos y esperemos seguir en la misma línea. Marcos Cholo, Marcos Durán para Relevo. Tres partidos contra el Real Madrid esta temporada, ganaron dos. Los jugadores se sienten con mucha más confianza que otros años. ¿Vos lo notás en estos partidos contra el Madrid? Gracias. Bueno, creo que jugamos dos partidos de local y uno de visitante, porque el ambiente de Arabia va a ser un poco similar al que mañana nos vamos a encontrar en el Bernabéu. Y bueno, ellos ahí son fuertes, claro. No sé si le ves el partido de mañana como un partido fundamental para engancharse a esas opciones y seguir manteniendo opciones de pelear por el título de Liga. Yo creo que a falta de tantas jornadas no está bueno pensar de esa manera, simplemente pensar que es un partido importante con el equipo que va primero en la Liga Española, que es muy fuerte en su casa, que obviamente está arropado por su ambiente, por su gente, y para llegar a ese partido tenemos que estar nosotros muy bien. Me gustaría preguntarle qué mensaje mandaría usted a los pocos aficionados que se van a acercar mañana al Santiago Bernabéu. Gracias. No, no creo que necesiten ningún mensaje nuestros aficionados. Saben cómo competimos y saben con la ilusión que jugamos cada partido.